A ver, Javier, Cristina, ¿es corrupto o no es corrupto? Digamos, o sea, tiene problemas serios. Si yo le hago una auditoría, no la pasa. ¿Y entonces? O sea, digamos, está claro. ¿Qué está claro? Es parte de la casta. Bueno, pero es corrupto o no corrupto. No, no, si es corrupto. O no corrupto. O sea, digamos, es una persona que es chavista. Y los chavistas son corruptos. Bueno, entonces, ¿es corrupto o no? ¡Sí! ¡Lo dijo! ¡Muy bien! ¡Lo di! Por fin. Buenas tardes, Cristina. Ahí está. Por fin. Pará, pará, pará. Tranquilo, ¿no? Pará, pará. Sí, sí, la víctima. Pará, pará. Ve un saltito como soldado. Dale. ¡Papá, pará! ¡Papá, pará, pará! ¡Papá, pará, pará, pará! ¿Estás cebado? ¿Te gustó? Sí, muy bien, muy bien. ¿Estás cebado ahora? ¡Esto es para vos, Babi, Checopar! ¡Opa! Están peleados, Babi. Está fuerte eso, está fuerte. ¿En serio? Sí, mal, mal, re mal. Es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué estás tan enojado con Babi? No, Babi, bueno, están todos peleados. ¿Por qué están peleados? O sea, digamos, yo con los soldados de sombrilla la reta. No, él, no lo voy a permitir. ¿Cómo le va a decir eso? No le voy a permitir que diga. No es ningún lado. Babi no es soldado de nadie. O sea, digamos. Sí, o sea, digamos. No, si él le pega la reta. O sea, el otro día le pegó. Sí, pero mucho menos. No. Mucho menos que nosotros. No, no. ¡Viva la libertad, carajo! No grites, no grites. No, te estoy grito. ¿Por qué estás siempre tan al perro? O sea, digamos, Babi, entre una bicicenda y la libertad, elige la bicicenda. No, no, basta de bicicenda. No, basta de bicicenda. O sea, digamos. No, Babi, no. No, de ninguna manera. Vive en San Isidro. O sea, no tributa acá en Cava. ¿Qué tiene que ver? ¡Estamos podridos! ¡Somos esclavos de la reta! Los que vivimos acá. Somos esclavos impositivos de la reta. Si usted vive en la provincia. No, claro. Y, o sea, digamos, pero vivo acá también. Claro, viene. ¿Quién paga el ABL en su casa, Milley? ¿Usted o su familia? Buena pregunta. ¿Los perros? Es que, claro. La familia de él son los perros. O sea, digamos, yo pregunto quién paga en tu casa. Pregunte si quiere. ¿Y quién paga en tu casa? Yo, el ABL lo pago yo. Ah, mirá. Oh, qué ineptiente. Bueno, es libre. ¿Por qué se pone tan agresivo? Se pone nervioso. Sí o no. La ciudadanía quiere saber de esto. A ver, es parte de la casta. ¿En serio? No, no le di. Todos son castas. Todos son castas. Pero no hay diputado, Nacho. Ya es un besito. Yo le puedo preguntar algo fuerte, Javier. Sí, le pregunto. El otro día estuve reviendo videos y vi que contó que usted practica el sexo tántrico. Sí, o sea, digamos. Y que puede estar hasta tres horas. Sí. Practicando eso. Me dicen vaca mala. Perdón la ignorancia, ¿no? ¿Qué es el sexo? No lo tengo claro. Por eso quería que nos cuente de qué se trata y cómo es. Me dicen vaca mala. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, digamos. No sea bestia. Dígalo. Digamos. Digamos. No tiene. No, se le debe pudrir más. La libertad es libre, mi ley. La vaca. Bueno, pero ¿y cómo es eso? No puedo aguantar, o sea. Puede aguantar, claro. Digamos. Pero ¿y cómo se hace? ¿Cómo se prepara para ese acto? Digamos, un populista, ¿qué hace? Todo el tiempo se acumula, se acumula. No, no, no. Y eso es gastar. Los espermatozoides no se gastan, se acumulan. Eso es raro. Bueno, pero usted gasta tiempo. Tres horitas ya. Es un montón. Sí, pero no sabe cómo disfrutar. Es muy bueno. O sea, digamos. Son tres horas. Tres horas. Qué indeseado. No va, a mí. A mí me gustaría aguantar así. Y queda así después de la serie. ¿Cómo, Ernesto? ¿Cómo? Claro. ¿A mí me gustaría aguantar? Sí. ¿No? A todos. ¿Te parece bueno? Sí. Es algo destacable. ¿Destacable? Es exotántrico. Y de mi ley también. ¿Es bueno o es malo? Me parece algo destacable. ¿Desacable? ¿Desacable? Algo interesante. A usted le gustaría salir el promedio de los cinco o diez minutos, digamos. Y... Tres. Con suerte, tres. ¿Tres minutos? Sí. Claro. Llego muy cansado. Se tentó en él. Se tentó en él. Tres minutos, claro. Está bien. Con la previa. Incluida. Incluida. Nacho, te veo muy serio. Que esto no lo escuche Pablo Rossi porque se... No le gusta, no le gusta. No, ¿no le gusta a Pablo? Le mandamos un beso, Pablo. ¿Y a Alfredo cómo es? Me gustaría saber cómo es Alfredo en la intimidad. ¡Tres cinza! ¡Epa! ¿Tres qué? ¿Tres qué? ¿Sería? ¡Tres cinza, va a Carla! No, no. Un animal. Un animal. Está muy bien con el chico de la calle. Se tentó lugar. Lucas, tiene que ir. Es que me lo imaginé. No, no, no. Lo vi, todos respiraban. No, no, no. Muy feo, muy feo. Se sacó puerto, ¿no? Hacelo con... Está en el chaleco. El chaleco. En el chaleco. Gracias. O sea, digamos, son imágenes para seguir aguantando. O sea, digamos. O sea, digamos. O sea, usted cuando está a punto va a pensar en eso. A ver, Alejandra, a ver, a ver. Porque todo este pase, todo sexo oral, todo hablado. Sí, sí. Mira que Alejandra tiene una pregunta. Para mí le hay que tener una pregunta. O sea, digamos, o sea, estás obsesionada. Sí. Disculpame. Sí. Quisiera preguntarle, porque mire, Sting también practica el sexo. El cantante, claro. Claro, sí. El cantante de polis. Sí, sí, sí. Entre otros. El rubio. Sí, claro. Monísimo. Muy buen monstruo. Un gran libertario. Pero es un tipo tranquilo. Sí. Contemplanza. Y los ojos. ¿Vos querés ser tranquila con todo lo que está pasando? ¡Ah, qué bien! ¡Siemos tranquilos! No, no. ¡Nos siguen violando con impuestos! ¡Ay, que son tranquilos! Pero... Ah, mirá cómo relaciona la casta periodística. Volvamos al sexo tántrico. Usted no es tranquilo. Está tres horas y no está tranquilo. Es buena la pregunta. Bueno. O sea, digamos. Digamos. ¿Estás solita? ¡Ah, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Qué cansado! ¡La tiroteó! ¡La tiroteó al aire! ¡Muy bueno! ¡Mirá Javier, eh! No, no tenía Javier. No, mami. Digo, digamos. O sea, digamos. ¿Quién es que te muestre el teorema de Arroyo? No, no. No sea guarango. No sea, por favor. Por favor. ¿Usted le invitaría a salir a Cristina Kirchner? Se se apretó. Un café. ¿La invitó a Alejandra? Me parece despertinente. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Está bien. Un café, claro. Buena pregunta. Un té. Si es una salidera bancaria, sí. Ahora resulta que es corrupto. O sea, digamos. O sea. ¡Bien! Sí, o sea, digamos. Una experta. Sí, o sea, digamos. ¡No! ¡Bien! Está saliendo. O sea, digamos. Y sin antifaz. O sea, digamos. Había empezado a caer, ¿no? El numerito de encuestas. ¿Quién le gusta de toda la clase política? O sea, digamos. Yo te pongo esto. O sea, digamos. Balotage. Cristina Kirchner. Javier Milei. ¿A quién votás? ¿Palomita tibia? A ver, palomita tibia. Yo necesito que usted tome posiciones. Jugatela, palomita tibia. ¿A quién votás? No, o sea, de vos. No, jugatela vos. ¿A quién votás? ¿En un balotage? ¿Está? ¿Está pendiente de la libertad? Tranquil. ¿Vos, palomita tibia? ¿A quién votás? Tranquil. Voto a cualquiera que no... ¡Ah, no! Ya está. Pero no lo deja al contigo. La casta tiene miedo. Tiene miedo. La casta tiene miedo. La casta tiene miedo.